Todo lo que debes conocer sobre el intertrigo. El intertrigo es una erupción muy común que aparece entre los pliegues de la piel donde hay arrozamiento y humedad. En los bebés a menudo se manifiesta como la dermatitis del pañal. Las áreas más afectadas son las uniones de los dedos del pie, las axilas, el interior de los muslos, la ingle, la parte inferior de los senos o el vientre, el pliegue del cuello y entre las nalgas. El intertrigo es una condición inflamatoria de la piel que puede ser causada y agravada por muchos factores. Por ejemplo la humedad, el calor, la falta de circulación del aire y la fricción entre los pliegues de la piel. Con contacto con el sudor, la orina y las heces pueden empeorar este problema. Esta condición puede causar erupción de color marrón rojizo o rojo, raso picazón en la piel, mal olor y piel crujiente o agrietada. Si una persona presenta alguno de estos síntomas debe consultar a su médico. Se es más propenso a desarrollar intertrigo si se tiene obesidad, diabetes, si se usa una férula, un dispositivo ortopédico o prótesis, y si estás expuesto al calor y la humedad. Otros posibles factores de riesgo incluyen la incontinencia urinaria, la sudoración excesiva, la falta de higiene y la desnutrición. Por su constitución física, cuello más corto y postura flexionada, los bebés también están en mayor riesgo de contraer la infección. Ciertas enfermedades de la piel como la psoriasis también pueden impulsar el desarrollo del intertrigo. Prevención y tratamiento del intertrigo. Si usted o su hijo tiene intertrigo el médico puede sugerir simplemente mantener el área afectada seca y expuesta al aire. Además se suele recomendar una crema de barrera para ayudar a proteger la piel de los irritantes, así como el uso a corto plazo de un esteroide tópico para reducir la inflamación en la zona. Si la infección parece extenderse por toda el área, el médico puede prescribir una crema antimicótica o antibiótica. A veces puede necesitarse un medicamento oral. En adición existen algunos pasos muy simples para reducir el riesgo de padecer intertrigo en el futuro. Es muy importante ducharse y secarse completamente cada día para mantener la piel seca y fresca. evitar el uso de zapatos o ropas ajustadas, usar un sostén con buen soporte en el caso de las mujeres, considerar el uso de zapatos de punta abierta, cambiar los pañales con más frecuencia en niños con dermatitis del pañal y bajar de peso si se tiene sobrepeso. Descarga gratuitamente nuestro libro El ABC de las infecciones por hongos, y aprende a curar estas infecciones con remedios caseros que ya posees. ¿Qué estás esperando? Es gratis. Descárgalo ahora en hongosenlapiel.com